Todo comienza con un enfrentamiento en la calle entre los Montesco y los Capuleto. El príncipe de Verona interviene y establece un acuerdo de paz y no agresión entre ambas familias, amenazando que si se volvían a enfrentar, el castigo sería la muerte. Mientras tanto, el conde París se presenta al señor Capuleto para hablar sobre casarse con su hija Julieta, pero Capuleto le pide que espere dos años hasta que ésta cumpla los 15. Aprovechando esto, el señor Capuleto sugiere organizar un baile formal para celebrar el evento. Mientras tanto, la señora Capuleto y la nodriza intentan persuadir a Julieta para que acepte casarse con París. Por otro lado, Benvolio habla con su primo Romeo Montesco, quien está pasando por una depresión. La razón es que su amor no es correspondido por una joven llamada Rosalina, que es sobrina del señor Capuleto. Benvolio le cuenta a Romeo sobre el baile familiar de los Capuleto, esperando que esto anime a Romeo al pensar que verá a Rosalina allí. Romeo acepta ir al baile sin ser invitado, con la esperanza de encontrarse con Rosalina. Sin embargo, cuando llega al hogar de los Capuleto, junto con su amigo Mercucho, las cosas no salen como espera. Romeo se encuentra con Julieta y al verla se enamora profunda e irremediablemente de ella. Julieta al ver a Romeo también queda impactada con la belleza del joven y también se enamora. Ambos se logran encontrar en un lugar discreto y después de un apasionado diálogo, se dan un beso. Sin embargo, aparece la nodriza y le dice a Julieta que la busca a su madre. Así, Julieta se va. Julieta le pregunta a la nodriza sobre quién es él, a lo que ella le responde que es Romeo de la Casa Montesco. Después del baile, en la famosa escena del balcón, Romeo se esconde en el patio del escapuleto y escucha en secreto a Julieta expresar su amor por él. Romeo se muestra y le asegura a Julieta que está tan dispuesto como ella a renunciar a su nombre si eso es necesario para amarla. Julieta le advierte que, si sus familiares lo descubren allí, lo matarían. Ambos intercambian promesas de amor e incluso se prometen matrimonio, a pesar de la rivalidad entre sus familias. Con el tiempo, Romeo y Julieta, presos de la pasión, deciden casarse en secreto con la ayuda de Fray Lorenzo, un cura quien espera que este matrimonio pueda reconciliar a las familias enemistadas. Sin embargo, la situación se complica cuando Teobaldo, primo de Julieta, desafía a Romeo a un duelo por haberse infiltrado en el baile familiar. Romeo no quiere pelear y evita el enfrentamiento, lo que lleva a su amigo Mercucho, quien sí se deja vencer por el odio, a aceptar el duelo en su lugar. Trágicamente, Mercucho es gravemente herido por Teobaldo y muere. Enfurecido y afligido por la pérdida de su amigo, Romeo enfurece y mata a Teobaldo. Como consecuencia de este acto, el príncipe de Verona exilia a Romeo de la ciudad bajo pena de muerte si regresa. Por otro lado, Julieta espera ansiosa la noche de bodas en su habitación cuando llega la nodriza con la escalera de cuerdas para que Romeo suba al cuarto desde el jardín. También trae malas noticias. Teobaldo ha sido asesinado por Romeo, quien ha sido desterrado. Julieta se lamenta largamente y la nodriza la consuela asegurándole que Romeo vendrá esa noche, ya que está escondido en la celda de Fray Lorenzo. Mientras tanto, el señor Capuleto promete a París que se casará con Julieta lo antes posible. Luego, por la noche, Romeo entra de forma secreta a la alcoba de su Julieta. Pasa toda la noche junto a ella y allí ambos consuman su matrimonio. Luego de ello, al amanecer, Romeo se ve obligado a marcharse para cumplir con el destierro al que ha sido condenado. El señor Capuleto anuncia la inminente boda de Julieta con París, programada por orden del mismo señor Capuleto, para el jueves siguiente. La madre de Julieta le da la noticia. La joven agradece, pero rechaza la oferta. El señor Capuleto entra y al conocer la negativa de su hija, se enfurece amenazándola con echarla de la casa y desheredarla si no se casa con París. El señor Capuleto y su esposa se retiran y Julieta pide consejo a la nodriza, quien le sugiere casarse con París, ya que su esposo está desterrado. Julieta, furiosa, simula a aceptar la sugerencia y le comunica que irá a la celda de Fray Lorenzo en busca de consejo. Y, si todo falla, se suicidará. Posteriormente, Julieta, buscando una solución desesperada para evitar casarse con París, visita a Fray Lorenzo. Él, que realmente quiere solucionar de una vez por todas el problema de odio entre Montescos y Capuletos, le ofrece a la joven un narcótico que la haría parecer muerta por un tiempo específico. De esta manera, la joven podrá evitar casarse con alguien a quien no ama y, al despertar, Romeo vendrá por ella para escapar juntos y vivir plenamente su amor. Julieta accede a esta muerte fingida y toma la droga la noche antes de su boda, simulando su muerte y siendo colocada en la cripta familiar mientras sus padres creen que, en realidad, está muerta. A pesar de la promesa de Fray Lorenzo, Romeo no recibe el mensaje sobre el plan de Julieta y se entera de su supuesta muerte a través de su sirviente Baltasar. Desesperado por la pérdida de Julieta, Romeo compra veneno de un boticario y se dirige a la cripta donde ella está. Allí se encuentra con París, quien también está de luto por la muerte de Julieta. Creyendo que Romeo es un intruso, París lo enfrenta y muere en manos de éste. Convencido de que su amada está muerta, Romeo bebe el veneno y fallece. Cuando Julieta despierta del coma inducido, encuentra los cuerpos de Romeo y París en la cripta. Incapaz de soportar la situación, decide suicidarse con la daga de Romeo. La tragedia conmociona a ambas familias y Fray Lorenzo finalmente revela la historia completa del amor entre Romeo y Julieta, lo que lleva a la reconciliación de los Montesco y los Capuleto, aunque es demasiado tarde. La obra termina con la elegía de Della Scala sobre el amor imposible de los jóvenes. Nunca ha habido una historia más trágica que ésta, la de Julieta y su Romeo. Análisis literario Romeo y Julieta es una obra emblemática de William Shakespeare publicada en 1597. Esta obra se destaca por su exploración profunda del amor apasionado y frenético entre los jóvenes protagonistas. Este amor se presenta de manera intensa y frenética, ya que en pocos días, Romeo y Julieta se enamoran, se casan en secreto y enfrentan una tragedia desgarradora. Este aspecto del amor se refleja en el arquetipo Star Crossed Lovers, amantes desafortunados, donde el destino parece conspirar contra su felicidad añadiendo un elemento de fatalidad a su relación. Por otro lado, la obra también aborda el tema del odio a través de la enemistad arraigada entre las familias Montesco y Capuleto. La representación del odio en la obra contrasta fuertemente con la intensidad del amor entre los protagonistas, creando un entorno cargado de emociones y conflictos pasionales. Además, Romeo y Julieta presentan rasgos del amor cortés, un concepto en el que se idealiza al ser amado y enfatiza la tensión pasional y emocional en las relaciones amorosas. En la obra, el amor entre Romeo y Julieta es clandestino y marcado por una idealización romántica y pasional que ciega a toda razón hasta concluir en tragedia. En suma, Romeo y Julieta es una tragedia de William Shakespeare que se centra en el amor apasionado y trágico entre dos jóvenes. La obra explora diversos temas como el odio, la pasión desmedida, el amor idealizado, el conflicto familiar y la muerte. A través de la estructura dramática, Shakespeare crea una atmósfera de intensidad emocional y utiliza un lenguaje poético para expresar las emociones de los personajes y transmitir los conflictos que estos enfrentan.